Previo al mes de septiembre, han iniciado la venta de artículos alusivos a las conmemoraciones de la celebración patria en diversos puntos de la ciudad de Villahermosa, aunque este no será como todos los años debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, pese que se han dejado ver pocos comerciantes ofertando diversos adornos, tales como banderas mexicanas en distintos tamaños, cornetas, matracas, trenzas, sombreros de charro, letras con la frase Viva México y medallones, así como se han dejado lucir los tradicionales rebozos, aretes, donas con los colores patrios, moños, pulseras y guirnaldas. Esta fecha tan importante no se ha dejado pasar por parte de los clientes, que aunque son pocos quienes se acercan a comprar, llevan al menos un artículo a su hogar. Los comerciantes están a la espera de un comportamiento positivo en sus ventas, pues están conscientes de la pandemia por el coronavirus. Raúl Espinosa, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.